Bueno, otra vez, gracias a la gente del Gemillero por permitir este espacio, creo que es algo diferente a lo que se trata usualmente, son temas a veces que pueden parecer densos, complejos y que tal vez requieren un estudio exhaustivo, porque de verdad entender eso que se den un espacio-tiempo, incluso llegar a entender otro tipo de geometrías es distinto, es complicado y es algo a lo que no me estoy acostumbrado, sin embargo, como ustedes bien ven en el título, es geometría, espacio-tiempo y cerebro, tal vez la relación primera o la relación que uno puede ver desde el título, lo que uno más puede relacionar es la geometría del espacio-tiempo, sin embargo, vamos a ver que ese espacio-tiempo tiene una relación con el funcionamiento del cerebro y con la geometría propia del cerebro. Ahora bien, durante varios años, desde que se lo agarro del siglo XXI, la NASA ha divulgado diferentes imágenes, son imágenes del telescopio Hubble, son imágenes que se encuentran libres en la red, cualquiera puede acceder a ellas, y en primera instancia parecen imágenes como como sacadas de ciencia ficción, son una de estas imágenes, uno dice como bueno, serán fotos, será una obra de arte, o qué será, sin embargo, están ahí y son imágenes que ha captado el telescopio Hubble, una de ellas es el nacimiento de diferentes estrellas como ustedes bien ven acá, en el centro, otra de ellas es la galaxia antena, modelos de diferentes colores, que pertenecen a los distintos elementos que pueden formar los galaxias, también la galaxia del sombrero, y creo que la más interesante de todas es esta, cada punto que ustedes ven acá, o cada punto, lo grande que queden estos amarillos corresponden a una galaxia, es decir, todo lo que nosotros podemos ver acá, son galaxias que existen en el espacio, en esa inmensidad y en esa vastedad del espacio, en eso tan grande que nosotros conocemos como el universo, pues estamos nosotros, el planeta Tierra, y efectivamente nosotros tenemos una dirección en el espacio, y es curioso, justamente en este planeta Tierra, a lo largo de lo que conocemos como la teoría de la evolución, la teoría de Argonián, hemos llegado al punto de razonar y al punto de hacernos preguntas muy complejas, preguntas que de verdad son importantes y que dan como un, como una vista a lo que es el razonamiento humano, y ese tipo de preguntas corresponden a preguntas muy complejas, preguntas que tal vez no tengan, no tengan respuesta, porque decían por ahí que si usted quiere asustar a un físico, pregúntale que es el tiempo, y ahí lo va a poner a patinar, como usted quiera, son preguntas como que es el tiempo, que es el espacio, como se originó el universo, el universo tiene fin, si tiene un inicio, no lo sabemos, o bueno, hasta ahora se sabe por ciertas teorías, pero no dejan de ser teorías que buscan, o sea que no buscan ser una realidad, sino que más bien buscan explicar de cierto modo el universo, y tal vez una de las preguntas más fundamentales, y muy compleja, es la pregunta de por qué hay algo y no hay nada, casi una pregunta filosófica, muy filosófica, y son preguntas que en algún momento, creo para el pensamiento occidental, fueron importantes por el hecho de que los mismos griegos se las hicieron, y son preguntas de todo tipo, las raíces del pensamiento occidental pues están justamente en la antigua Grecia, y para efectos de lo que vamos a ver ahorita, y para efectos de lo que vamos a tratar, pues es importante conocer, tal vez ya muy conocido, obviamente, Aristóteles y Euclíes, como lo ven acá señalando, pues es una especie de tablero, son importantes, sin embargo no hay que dejar de desconocer, todos los pensadores griegos, desde Aristarco, Genófano, Simpatía, todos los pensadores griegos, especialmente en este punto, los importantes Aristóteles y Euclíes, así bien, partiendo entonces desde Aristóteles, y para empezar a conocer ese concepto de espacio y de tiempo, pues tenemos que referirnos a la física aristotélica, Aristóteles, más allá de todos los trabajos de él, más allá de la metafísica o de la ética de Aristóteles, Aristóteles forma una física, y es una física que cuando uno la estudia, o cuando uno la ve, o cuando uno ve algo relacionado con ella, es una física muy intuitiva, póngase usted a ver, y usted sabe que un árbol, o un tronco de un árbol, está en la tierra, sin embargo usted sabe que el humo no tiende a la tierra, entonces desde ahí uno se pone a pensar, bueno, los elementos, la importancia de los elementos y la importancia del arge, no solo en la filosofía griega, sino también en la física, o sea, en esa física no es el delito, pero más allá de eso, enfrentaba Aristóteles un concepto o los conceptos de espacio y de tiempo, ya sabía de él que la tierra efectivamente podría ser histórica, porque si usted mira en el horizonte usted ve como las velas de los barcos se van acercando, eran unos argumentos intuitivos, pero al final cabo eran argumentos válidos para poder decir que la tierra era esférica, y dentro de esa tierra, como ustedes ven acá, dentro de ese modelo geocéntrico que duró durante tantos años, pues habían diferentes esferas de los planetas, es importante acá, como nosotros vemos las esferas circulares, esas esferas circulares casi como una figura perfecta para los griegos, por la relación que tenía con la geometría, entonces allá afuera estaba la esfera de las estrellas fijas, las estrellas se mantenían fijas en el firmamento, y separaba lo que podía ser un cielo y un infierno, desde ese punto de vista. Entonces el consulto de espacio y de tiempo, Aristóteles lo consiguió como un espacio inmutable, como un espacio único desde la tierra, y la analogía clásica es, considero esto por ejemplo una pantalla de cine, independientemente de la película que se proyecte sobre esa pantalla de cine, la pantalla va a seguir siendo la misma, es decir, sigue siendo una pantalla. Entonces Aristóteles decía, no importa lo que pase en el espacio, en la tierra, no importa lo que usted ponga, no importa lo que pase en ese espacio, ese espacio va a ser el mismo. Es claro, si ustedes piensan en el principio antropocéntrico del el, o la humanidad, como el centro del universo, es claro, ellos se mueven alrededor mío, pero si no me mueven, y es algo así, o sea, el espacio parece casi inmutable, y el espacio sigue siendo único, o sea, ese espacio que tenemos es un espacio inmutable. Y el tiempo, el tiempo Aristóteles lo toma como si fuera una línea, una línea, entonces ahorita en este momento, no sé qué hora será, creo que es las 5 y 10, 5 y algo, es el ahora, ¿cierto? Yo sé que de aquí en adelante va a ser el futuro, y de aquí hacia atrás pues fue el pasado. Y es una idea, si ustedes ven muy intuitiva, es decir, nosotros conseguimos un espacio y un tiempo así, o sea, nosotros no nos ponemos a pensar, uy, será que este espacio cambia, uy, será que me estoy moviendo con la Tierra, uy, será que sí me estoy moviendo. Nosotros no sabemos, o no somos conscientes del movimiento de la Tierra y no somos conscientes de otra concepción del tiempo, nosotros pensamos en el futuro y pensamos en el pasado, y algo así es lo que ocurría entonces con el tiempo aristotérico como él lo concebía. Entonces él decía, como bueno, usted puede tener diferentes horas, va a pasar un minuto, va a pasar otro, pero va a seguir siendo su hora, porque es una hora que se puede dividir mucho, sin embargo usted va a tener un futuro y va a tener pues un pasado. Entonces es el movimiento que se concebía casi como un fotograma, vamos acá por ejemplo un fotograma de Pro Fiction, que es una escena clásica, y otro fotograma clásico también del cine. Entonces el movimiento se da en un espacio quieto y en un tiempo que yo pueda medir, porque efectivamente el tiempo es eso, yo lo puedo medir, puede ser cuánto está pasando de aquí, allá, o cuánto va a pasar de tal acontecimiento a tal acontecimiento. Eso pues partiendo desde la física aristotélica. Y ese pensamiento de espacio y de tiempo, pues, era ampliamente reconocido. Euclides, el gran queómicra Euclides, el padre de la geometría, en sus elementos, que son trece tomos, donde hace una recopilación y como un modo de accionatizar casi la geometría, lo que él hace son distintos trabajos y distintas demostraciones con respecto a distintos teoremas que él va viendo, que se pueden demostrar, uno de ellos es, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, una demostración clásica de Euclides con respecto al teorema de Pitágoras, y es una geometría con la que nosotros hemos tenido contacto durante mucho tiempo. Es decir, alguna vez en el colegio o en cualquier formación, incluso en la asignatura, llegamos a dibujar en una hoja lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, lo que es una circunferencia, y la conocemos, es decir, a nosotros nos dicen geometría y lo primero que pensamos es en esto, en lo que son las formas y lo que son las formas planas, también dibujadas en una hoja. Sin embargo, pasó el tiempo y podría representarse ese espacio aristotélico a partir de la geometría euclidiana como esta, es un espacio en tres dimensiones, es decir, si ustedes ven un objeto, uno puede describir un alto, un largo y un ancho, y esas son casi como las tres dimensiones que uno está acostumbrado a ver, ese es el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo de tres dimensiones, es decir, como con nosotros concebimos el mundo. Sin embargo, también podemos tener una concepción de dos dimensiones, como es esto, ¿cierto?, las absensas y las ordenadas en plano cartelial, también conocido, o una dimensión, porque el espacio aristotélico es un espacio en una dimensión, ¿cierto?, tal vez con un punto en el ahora, un futuro y un pasado, pero están íntimamente ligados lo que es el tiempo y el espacio aristotélico con lo que es la geometría euclidiana. Y esa geometría euclidiana, con ese espacio y tiempo, pues llevaron la formulación durante mucho tiempo, llevó la formulación durante mucho tiempo, de lo que se conocería después como el modelo tolemáico, es decir, en el centro está la Tierra y alrededor de él giran los planetas, los planetas que se conocían hasta hace momento. Acá una imagen muy de la Edad Media y acá una imagen más relacionada con el modelo tolemáico, con esto que se denominan los físicos, sin embargo ese modelo tolemáico evidentemente pues tenía ciertas dificultades, algunas veces la luna cuando giraba alrededor de la Tierra parecía más grande que otras veces, y eso es algo que también se podía explicar. Y también seguía imperando la circunferencia, es decir, la circunferencia como figura perfecta. Ellos no podían concebir ese tipo de figura si uno va a representar lo que está afuera, como los planetas. Sin embargo pasa el tiempo y llega la revolución copernicana, ¿cierto? Y toma esa idea propia de Aristarco, Aristarco en Grecia ya había tomado esa idea de que tal vez y pensando como bueno, venga, nosotros no somos el centro del universo, el centro del universo puede ser el sol, es algo que toma Copérnico, sin embargo sigue conservando esas, la figura circular, la circunferencia. Ahora sigue conservando tal vez como figura perfecta y propia pues de la formación que llegaría a tener Copérnico. Un tiempo después Johannes Kepler a partir de unas observaciones de tipo Brahe, empieza a ver las observaciones que hacía Coral, ¿cierto? Y empieza a ver cómo se podía relacionar de distintas maneras lo que era el movimiento de los planetas, la distancia que recorrían y llega a la formulación de las tres leyes de qué. Es una formulación y es casi como el primer, como el intento después de los griegos, los griegos pentagóricos sobre todo. Y tal vez parte del platonismo cuando él trata de ver ese universo matemático, es decir, él trata de expresar esas observaciones que ve como matemática y llega a un tipo de expresiones meramente matemáticas. Es ampliamente conocido que Johannes Kepler era un platonista consumado, ¿cierto? Y por eso es que él trata de ser como un modelo del universo donde empieza a meter los diferentes sólidos platónicos. Así como, bueno, el universo es perfecto y yo quiero esos sólidos platónicos, yo los quiero, yo quiero que sea perfecto y los quiero unir de tal manera que se pueda formar el universo. Y esta es una de las de las afirmaciones que él hace o de las estructuras que él hace muy conocida. Y también conocidas es que es un golpe muy duro para Johannes Kepler cuando se da cuenta que en lares no es que ven una circunferencia sino que son elípticos. O sea, pasando de una figura perfecta como lo es la circunferencia, cuando es que la circunferencia pasara a una elipse, era un golpe muy duro para aquel que se consideraba entonces un pitagórico, sobre todo un pitagórico. Y esto, este conocimiento tal vez del movimiento planetario permite dar conciencia entonces de cómo, o sea, primeramente, obviamente cuando se habla de un modelo biocéntrico, pues decir que somos el centro del universo ya no entra, ¿cierto? Entonces empiezo a pensar en el movimiento propio de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y cómo a partir de ese punto empieza a cambiar el concepto de espacio y de tiempo. Es decir, la Tierra se empieza a mover, yo me empiezo a mover y me empiezo no solamente a rotar sino también a trasladar. Y mucho tiempo después, partiendo, pues tal vez de ese concepto de espacio y de tiempo, antes de llegar a lo que es la teoria mitoneana, Galileo hace como un énfasis en lo que es la relatividad y empieza acá entonces a definirse lo que es el movimiento, ¿cierto? Alguna vez se dijo que Galileo tiró desde la Torre de Pisa los dos elementos y los dejó caer y lo que cae en el mismo tiempo. Sin embargo, pues esa experiencia nunca se corroboró realmente y no se corroboró que realmente, pues Galileo haya hecho ese experimento. Y dentro de la ciencia, pues de Galileo, también llega a describir lo que son los guiones de Júpiter, el inventor del telescopio. Otro curioso es Galileo y Galileo llega a ver por primera vez lo que son las guiones de Júpiter. Hay otros asteroides que giran alrededor de Júpiter, pero estos son los más conocidos de las cuatro lunas. Y llega entonces a un concepto, antes incluso de la relatividad de Einstein, que es la relatividad de Galileo. Entonces Galileo ya conocía, ya había hecho algunos experimentos con respecto a lo que eran los planos inclinados, ¿cierto? Y tenía ya conciencia de lo que era la gravedad, de cómo efectivamente se deja caer una pelota, pues caerá, al mismo tiempo, sin tener en cuenta la resistencia de la gravedad, al mismo tiempo que otras. Es decir, tenía una pelota de hierro y una de caucho y deje de los caer y van a caer exactamente al mismo tiempo. Eso era algo que no se concebía en la física aristotélica. Entonces ahí se empieza a ver una especie de cambio, de cómo empieza a cambiar la concepción de la física misma. Y hay algo que hace Galileo un experimento mental y es, vea, coge a una persona, ¿cierto? Usted tiene un barco, evidentemente usted se da cuenta si el barco está quieto, usted no siente nada. Usted sentirá las olas, pero usted no siente que el barco se está moviendo. Ahora coge a una persona, tal vez en la parte inferior de un barco, y tápele todas las ventanas, que él no se dé cuenta si se está moviendo o no, y empiece a mover el barco a velocidad constante. Si usted mueve el barco a velocidad constante, es decir, no hay aceleración, la velocidad siempre es la misma. La persona no se va a dar cuenta si está quieta o si se está moviendo. Pues es un experimento ideal, porque evidentemente el oleaje lo hará pensar a uno en otra cosa, pero la persona en sí no se dará cuenta. Otra parte también de esa relatividad galileana es algo importante y es la suma de velocidades. Digamos esta persona. Esta persona está, tal vez, en un andén, mirando la camioneta, en la tuxo, en la tuxo. La camioneta se está moviendo a cierta velocidad, una velocidad constante. Supongamos que una persona en esa camioneta tira una pelota. ¿Cuál va a ser la velocidad de la pelota? Pues va a ser la velocidad de la camioneta más la velocidad con la que tiró la pelota la persona. Entonces eso se conoce como, no es en sí el principio de relatividad, pero sí se conoce como la suma de velocidades, y es algo pospormilado por Galileo primeramente. Sin embargo, luego, llega tal vez uno de los mayores logros de la humanidad, y los mayores logros que una persona ha podido llegar a ser en ese tiempo, una persona sola, y es los principios matemáticos de Isaac Newton. En ese principio de matemática, él trata como de condensar toda la dinámica, y obviamente de la estática, la trata de condensar en unos tomos, que los denominan los principios. La formulación primera de Isaac Newton es meramente euclidiana, es meramente geométrica. Es decir, ahora que nosotros sabemos y conocemos tal vez la formulación vectorial, de alguna manera, no es esa la formulación primera. Es decir, si bien él se considera el inventor del cálculo, la espotánea con Leibniz, pero evidentemente es una formulación geométrica, y por eso es que se consideraba en ese punto la mecánica Newton era como una filosofía natural, es decir, poner al servicio de la naturaleza la filosofía, y ese es el puesto que él tenía en la Universidad de Cambridge, era un filósofo natural, no era un físico, no era un científico, era un filósofo natural. Eso evidentemente fue lo que él trató de hacer de los principios. Entonces, más allá de todos los aportes, que fueron muchos y muy variados desde Isaac Newton, hay uno relevante que tiene que ver con la gravedad, que vamos a ver, pero detrás de eso y detrás de esa gravedad y la formulación de él está el tiempo y el espacio. No ocurre en este punto que para Newton, para la mecánica newtoniana, la mecánica clásica, el tiempo y el espacio son fijos, es decir, es algo así como que el universo es el espacio, pero que ya no es la Tierra, el espacio como lo consideraba Aristóteles, pero entonces luego se dan cuenta del movimiento de los astros, y es el espacio, es el universo, es el universo que está allá, es el universo que vemos, es un espacio inmutable, es un espacio casi divino, pero que es un espacio fijo, y todo se mueve con respecto al espacio, sin embargo es un espacio plano, porque la formulación es euclidiana, es en el plano, y el tiempo también lo es, es como si existiera, es como si existiera un reloj, un reloj divino, un reloj que está allá, que nosotros no vemos, es un tic-tac constante, casi como un tic-tac universal, y el espacio es esto, o sea, el espacio, si bien acá están dos dimensiones, bueno, tres dimensiones, dos, es un espacio plano, es decir, es un espacio inmutable, un espacio que no cambia, y todo se mueve con respecto a ese espacio, y en ese espacio, pues se llega a formular también, lo que es la teoría de la gravedad, es una fuerza misteriosa, que a toda distancia, la consideraba casi instantánea, ¿cierto? estamos en un GIF, como él consideraba la gravedad, una gravedad, en ese espacio plano, y es una fuerza, efectivamente, que tiene que ver con las leyes de Newton, la fuerza que la luna puede ejercer sobre la tierra, y que la tierra puede ejercer sobre la luna, sin embargo, la tierra es más masiva que la luna, por eso gira alrededor, la luna de tierra, sin embargo, en ese tiempo se da, se da un avance importante, es que luego de muchos años, no solo en el siglo XVII, que a que Nieto se llega a conseguir esto, se ha formulado la teoría electromagnética, es decir, se ha empezado a experimentar con el humano, se ha empezado a experimentar con la luz, y con múltiples elementos, y formulaciones de conceptos, como el concepto de campo, que ya existía a inicios del siglo XX, y había un problema, y era un problema con la luz, ¿por qué? porque se creía, que era algo que estaba rondando ahí, como en el ambiente físico, que la luz, tiene una velocidad única, es decir, la luz no cumple con el principio de relatividad de Galileo, es decir, si uno está en un andén, y uno ve, una camioneta, y alguien en esa camioneta prende una linterna, uno diría como, bueno, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz, de la linterna, o sea, toda esa luz, más la de la camioneta, pero no es así, la velocidad de la luz es única, independientemente de cómo se vea, es única la velocidad de la luz, y son esos conceptos, ese concepto de relatividad galileano, el concepto de espacio y de tiempo newtoniano, de la gravedad, lo que lleva en 1905 Albert Einstein, en ese momento, pues la biografía misma de él, dice que él no, que no logró conseguir un trabajo, después de que se graduó, se graduó como cuarto de la clase, eran seis, se graduó como cuarto de la clase, pero no logró conseguir ningún trabajo, ¿cierto? y como no logró conseguir ningún trabajo, pues salió en un trabajo, en una oficina de patentes, una oficina de patentes es aquello que mira como los inventos, y los ve y los, y dice como bueno, este invento sirve, este invento no sirve, él tuvo que trabajar en ese tiempo, en el tiempo libre lo que hacía era escribir, escribir física, lo que trabajaba en sus artículos, en lo que él quería publicar, y se dio cuenta de eso, a partir de experimentos mentales, y dijo bueno, se hacían unos experimentos mentales muy, casi muy complejos, pero que muy complejos, y él decía algo así como bueno, digamos que usted está en un andero, usted ve dos faros, los dos faros usted los ve que se perdió en el mismo tiempo, al mismo tiempo se perdió en los dos faros, sin embargo, piense que una persona está, por ese mismo momento, pasándole un carro a gran velocidad, será que esa persona también ve que los faros se disparan al mismo tiempo, o no, pero eran unos experimentos los que él se hacía, y él luego llegó a la formulación, y dijo como bueno, vea, la física no depende del observador, es decir, la física tiene que ser la misma, para cualquier observador, independientemente de cómo da los fenómenos, y la velocidad de la luz es la misma, partió de esos dos principios, y llegó a la formulación de la relatividad especial, y efectivamente, pues, esa es la relatividad especial, entonces acá en este GIF, se pueden ver muy fácil, esperemos a que llegue a cero, ustedes ven la velocidad cero, los tres se ven al mismo tiempo, se aumenta la velocidad, primero se ve uno, luego el otro, luego el otro, y disminuye la velocidad, es decir, en otro sentido, primero se ve A, B y C, entonces, esperen a que llegue otra vez a cero, bueno, está en cero, así que tienen que ver los tres al tiempo, luego se aumenta, se ve primero C, B y A, y si disminuye, se ve al otro lado A, B y C, ¿de acuerdo? esa es la primer parte de la formulación, él decía, bueno, la física no es el deber, pero también, la velocidad de la luz es la misma, y este GIF es muy chévere, porque, es efectivamente el tiempo que se demora la luz, unir de la tierra a la luna, sin embargo, ¿cuál era el problema? que esa relatividad, o la relatividad que, la primera relatividad que era la relatividad especial, él no la aplica para marcos de referencia acelerados, es decir, si algo se está acelerando, ya no cumpliría con las leyes de la relatividad, bueno, pues, bueno, en ese caso, las leyes de la física no son las mismas para una persona, que para la otra, y él llega en ese tiempo, luego de 1905, a 1916 aproximadamente, a una especie de, como de, de búsqueda, de respuestas, de experimentos mentales, de compañeros que le ayudaron, y de mucho esfuerzo, para llegar a la formulación, de lo que se conoce como la relatividad general, pero, se está distendiendo en 1916, en ese momento, él ya era profesor, pero todavía no era pues un profesor, reconocido, así es, si bien estaba en el aire, eso de la relatividad especial, y entre todo el mundo, empezaban a hablar como de, venga, como hace un tipo, que trabaja en una oficina de patentes, y ni siquiera es profesor, empieza a, casi que a retar, o a, como a cuestionar, los principios, tan conocidos, de la red, de la mecánica, de la mecánica, de la mecánica, porque es claro, para nosotros, y tal vez sea muy intuitivo, reconocer un espacio, un espacio infinito, y un espacio plano, como que el universo, es ese espacio, que está allá, pero nosotros sentimos, que el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y es claro, pensar que, que puede ser así, sin embargo, Einstein, primero con la relatividad especial, y luego con la general, da un golpe, duro sobre la física, y es que formula, una ecuación de cambio, y acá, especialmente en este punto, es donde, creo yo que empieza, como algo, ladrilló, o algo de eso, entonces bueno, Einstein, parte de dos consideraciones, la primera es esta, si yo estoy cayendo, estoy en caída libre, y no hay ningún piso, si estoy en caída libre, pues yo voy a experimentar, la aceleración de la gravedad, sin embargo, yo pienso, bueno, que tal si yo estoy, en una nave espacial, estoy en el espacio, yo puedo acelerar, a, al mismo, o la misma escala de la gravedad, o sea, a la misma cifra de la gravedad, ¿habrá diferencia entre las dos? y él dijo, no, pues no hay diferencia, y en esa diferencia, él trató, luego de, de trabajar, o sea, de buscar trabajar, y de buscar definir, eh, la gravedad, sin embargo, y es algo, muy, muy curioso, es que él no pudo llegar, a definir la gravedad, o sea, no se dio cuenta, cómo funciona la gravedad, no se dio cuenta, que es la gravedad, es hasta ahorita, una de las incógnitas, más grandes, en la física, la que es la gravedad, de verdad, existe el gravitólamo, de verdad, que es la gravedad, que sabemos cómo funciona, desde Newton, porque es una teoría, la mecánica de Newton, es una teoría, que funciona muy bien, en ciertos aspectos, pero cuando se llega, a, a velocidades de la luz, y cuando se consigue, algo cercano a la velocidad de la luz, la mecánica de Newton, no deja de funcionar, y se queda, entonces es ahí, cuando entra Einstein, primero con la relativa especial, y luego con la general, él hace cuenta, que no hay diferencia, entre estos, y en esa diferencia, y en esa búsqueda, de respuestas, él se da cuenta, y empieza a pensar, bueno, existe el problema, con la luz, cómo podrá, la luz curvarse, en la presencia de una masa, será que se curva o no, y en últimas, que es el espacio, que es el tiempo, entonces, él empieza a trabajar, y empieza, con base, en lo que es la, diferentes tipos de geometrías, ¿cierto? tal vez nosotros conocemos, y lo más intuitivo sea esto, la geometría euclidiana, como ya habíamos dicho, en una geometría euclidiana, en un principio, que los ángulos internos, de un triángulo, suman 180 grados, y es algo que no hace, con el culo de 10, es una formulación clásica, con embargo, si uno empieza, a definir una geometría, en una esfera, o uno empieza, a definir una geometría, en un espacio, hiperbólico, si tiene un hiperbole, con una superficie hiperbólica, ya no es así, en uno, en una esfera, puede ser mayor a 180 grados, y en otro, en una esfera de 180 grados, pero ¿por qué esto? porque hay geometrías, que son geometrías, y son geometrías, que se consideran, como tres espacios curvos, se le ha dado el nombre, de geometría rimeneana, por Riemann, y es la formulación, de conceptos geométricos, como de distancia, y de ángulos, y superfiles curvas, como los amestas, como el poder ser esto, imagínate por ejemplo, una pelota, uno puede definir, una distancia clásica, con una regla, pero ¿cómo definir, entonces, la distancia en una pelota? ya no puede acudir, al concepto, típico, de distancia, uno se hace parte, de eso, y se da cuenta, empieza con una formulación física, primero, una formulación física, dejándose llevar por su instinto físico, y se da cuenta que fracasa, luego empieza con el instinto matemático, y se da cuenta que también fracasa, pues pide la ayuda, de un amigo de él, Marcel Grossman, esa fue la biografía, que Grossman, era el que le daba los apuntes, y de ahí era donde él estudiaba, y es curioso, porque Marcel Grossman, hace su doctorado en matemáticas, y al doctorarse, lo hace en geometría rimaniana, entonces claro, Grossman era el duro, cuál es el texto, en geometría de riman, y Einstein casi no sabía, Einstein no sabía eso, Einstein no sabía, los elementos matemáticos, que se utilizaban en ese momento, entonces claro, se empieza como a interpretar, que la gravedad, puede ser esa interacción, entre el espacio y el material, ¿cierto? y podría considerarse, el espacio de tiempo, el espacio primero, como un espacio curvo, entonces claro, se me hace pasar de una consideración, de que un espacio es plano, de que no pasa nada, a que la materia deforma el espacio, y esta es una imagen clásica, son imágenes en dos dimensiones, son imágenes en dos dimensiones, como era, no casi en tres dimensiones, perdón, pero la formulación de él, es en cuatro dimensiones, porque no en cuanto al tiempo, lo vamos a ver, entonces luego, empieza con, aquí empiezan las definiciones propias, de lo que son las superficies curvas, ¿cierto? el camino más corto, no es una línea recta, como el camino más corto, en la tierra, y el camino más corto, que toman los aviones, para ir de un lugar a otro, no es una línea recta, es una geodésica, lo que se define como esa, esa distancia, en una superficie curva, como es una esfera, entonces es algo así, lo que formula Einstein, bueno, está el espacio vacío, es un campo, es duro el concepto de campo, en este caso, es un concepto de campo, es el espacio tiempo, pero la materia, o la energía, por esa unión de materia y energía, la tan conocida, de por ejemplo, de Einstein, deforma el espacio tiempo, ¿cierto? en este caso, es claro que deforma el espacio, ¿cierto? porque uno ve esto, y uno dice, bueno, ese es el espacio, entonces consideralo como una sábana, y se deforma, este es un ejemplo también clásico, sacamos una animación, de evidentemente, pues como las elipses, se correlacionan con ese espacio, ¿cierto? con ese espacio, primero con ese espacio, y acá está una parte importante, y es que se había visto, que Mercurio, había un problema, con la órbita de Mercurio, la órbita de Mercurio, siempre cambiaba, siempre iba cambiando, y eso no se había podido responder, desde la mecánica lintoniana, entonces ustedes ven acá, por ejemplo, acá más deformación, o sea, es un espacio plano, como ven acá, es una mesa, y acá está, pues, una gran masa, y otra masa que gira alrededor de él, así se describía, desde la mecánica lintoniana, o la gravedad de Newton, sin embargo, en la relatividad, y esto es lo que pasa con Mercurio, es que empieza, a girar, y cada vez, se desplaza un poco, y después, lo que pasa con Mercurio, y esa fue una de las respuestas, que encontró Einstein, y una de las razones, por lo que se pensaba, que se podría correr, y esta es la frase de John Wheeler, el físico americano, que decía que, el espacio-tiempo, le dice a la materia, como moverse, el espacio-tiempo, le dice a la materia, a un planeta, como se mueve, y la materia, le dice al espacio-tiempo, como curvarse, la materia, le dice al espacio-tiempo, como curvarse, entonces llega Einstein, a definir, y dice, bueno, yo necesito definir, desde la matemática, ese espacio, ese espacio-tiempo curvo, ¿cómo lo voy a hacer? y él hace uso de algo que conocía Grossman, y que era una teoría que él no manejaba muy bien, que era la teoría tensorial, y acá entra la parte de lo que hablábamos a principio, en la introducción de la teoría tensorial, de redes, de Rodolfo Ginás, y Phelomys, entonces claro, él empieza con la formulación, y llega a la formulación evidentemente, y queda en el aire, y si el universo es gobernado o no, por la genetría ocleana, efectivamente, tal vez en cierto punto pueda servir, en espacios pequeños puedan servir, pues ustedes ven acá, el espacio-tiempo es evidentemente curva, que son superficies curvas, que se describen desde la geometría de Riemann, y se describen por, por estos, por estos elementos, y se denominan tensores métricos, es decir, en una región infinitesimalmente pequeña, ¿cierto?, se puede definir un tensor métrico, es decir, y este es un punto clave, para entender lo que viene después, y es que en ese espacio-tiempo curvo, yo defino cada punto, a partir de estas entidades, y por qué son importantes, estas entidades, estas entidades que nosotros vemos acá, ¿cierto?, de un espacio infinitesimalmente pequeño, ¿por qué son importantes estas entidades?, porque no dependen de las coordenadas, es decir, nosotros estamos enseñados a definir, todo desde un largo, un ancho, o un ancho, bueno, le das tres coordenadas, y por cierto, ¿cierto?, de tres coordenadas, y por cierto, sin embargo, hay otro, diferentes tipos de coordenadas, a partir de las transformaciones, se puede llegar a ellas, como son las coordenadas polares, las coordenadas esféricas, y las coordenadas cilíndricas, ¿cierto?, y lo que ocurre con estos pensores, ¿cierto?, que es esta entidad, esta entidad conocida como los pensores, que es una entidad propia del espacio curvo, es que no dependen de las coordenadas, es decir, se transforman independientemente de las coordenadas, y se dice que son invariantes, es decir, no dependen de eso, es decir, no dependen de las coordenadas en las que yo las describo, pero que queda, sobre todo de esta imagen, que los intervalos pequeños, de espacio y tiempo, muy pequeños, se pueden describir utilizando tensores, y es lo que se denomina un tensor métrico, bueno, ahora sí, llega tal vez, una parte que es, compleja, y es, ¿por qué se dice que es un espacio, el espacio y tiempo tiene cuatro dimensiones?, nosotros conocemos el espacio, el espacio en tres dimensiones, clásicamente, y otra dimensión aparte, o, casi como otra dimensión, por ahí, en el tiempo, sin embargo, ¿qué pasa?, cuando uno se acerca, a un campo gravitacional, por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra, vemos que acá, el espacio y tiempo se curva, usted de afuera, el espacio y tiempo, es recto, es este, pero acá, se curva, estos rayos, si consideramos estos como rayos de luz, estos rayos tienen que viajar a la misma velocidad, ¿por qué?, porque la velocidad de la luz, es una, nada más, tienen que viajar a la misma velocidad, cuando estoy sometido a un, campo gravitacional, o si estoy, casi por fuera, del campo gravitacional, entonces, ¿qué pasa?, supongamos esto, ¿cierto?, acá la distancia es evidentemente más larga, si la distancia, crece, y esto es, sabemos que la velocidad, la distancia se ve, ¿no?, esta distancia es mucho más larga, que esta, obviamente, esta distancia crece, esta distancia crece, para yo mantener, la velocidad constante, si lo aumenta la distancia, el tiempo también tiene que aumentar, ¿cierto?, es decir, si usted se metió a un campo gravitacional, como es este, entonces, acá, el tiempo tiene que pasar más rápido, ¿cierto?, el tiempo tiene que aumentar, acá, el tiempo, digamos que se mantiene, sin embargo, sometidos a un campo gravitacional, el tiempo tiene que aumentar, ese es un efecto que, que se ha visto, y que se ha corroborado, sobre todo con los astronautas, con los astronautas que están fuera, ya no estén sometidos a, digamos, al campo gravitacional, como lo estamos nosotros, al estar ahorita en la tierra, para ellos el tiempo pasa más lento, para nosotros pasa mucho más rápido, ahora bien, lo que les decía, es, esta es una formulación, en cuatro dimensiones, entonces, el tiempo se convierte en otra dimensión, y por qué el tiempo se convierte en otra dimensión, como lo vemos acá, porque cambia, cuando cambia el tiempo, ¿cierto?, es decir, el tiempo, evidentemente, tiene que cambiar, tal vez es una formulación más acertada, y puede ser esa, interesante, ahora bien, la fama de Einstein, se da cuando, cuando, en 1919, si no estoy mal, si, Arthur Eddington, se da cuenta de un eclipse, y quiere corroborar, que evidentemente, la luz se curva, cuando pasa, por un campo gravitacional, como lo veíamos acá, es decir, la luz, evidentemente, se curvaba así, cuando pasaba por ese campo, entonces, él hace ese viaje, del, del eclipse, este es un GIF, que lo muestra muy brutal, entonces, vean, esto se supone que, evidentemente, la luz se curva, esta es la estrella aparente, la estrella que uno cree que ve, pero la estrella real está acá, sin embargo, cuando está sometida a un campo gravitacional, se curva, cuando la luz llega a curvarse, claro, fue ese, ese hallazgo, creo que ya del eclipse, como ocurre con la, con la física experimental ahora, que cuando se dio cuenta de, 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 de que de verdad la luz se curvaba, pues, llegó a ser una de las personas más famosas del mundo, entrevistas por todo lado, libros, muchas ofertas de trabajo, y, tan así, un físico, llega a ser considerado, la persona del siglo, un físico en la revista Time, siendo la persona del siglo, la importancia que tuvo, la relatividad, para, para la física moderna, nacionalmente, le ha llegado incluso a, a trascender, la película, de las mejores películas, con relación al espacio, es interestelar, de, Christopher Nolan, y pues, el más sino, Keith Thorne, fue como el, el ayudante en cuanto a, a teoría científica, para lograr, pues, que fuera de verdad acertada la película, y que de verdad demostrara cosas científicas, entre los ángeles, es lo que pasa, y es una escena, sin ánimo de hacer spoiler, es una escena en la que ellos, van, a un agujero negro, ¿cierto? no van a un agujero negro, empiezan a bordear un agujero negro, porque efectivamente, por ahí hay varios planetas, en la película, cuando bordan el agujero negro, lo que pasa con ellos, es que, cuando entran a uno de los planetas, ellos les dicen como, vea, dos horas acá, o dos horas, o dos horas que estamos acá, o unos minutos, van a ser años, en el pancatear, ¿cierto? y es lo que tiene que ver, con esa dilatación del tiempo, y que el tiempo pasa, mucho más rápido, para una persona, se metió a un campo gravitacional, como puede ser un campo gravitacional, de un agujero negro, entonces, dentro de las, luego de las, consecuencias, y singularidades, de la relatividad, de esta vista, no se ha visto, si existe, todavía, y es un agujero de gusano, así como que, puede llevar a otro lugar, en el espacio, esta es una de las consecuencias, un agujero de gusano, otro de ellos, es este, fue un premio nobel, y son cuando dos pulsars, que son dos estrellas, que son dos estrellas, donde se empiezan a girar, una en torno a la otra, y distorsionan el espacio-tiempo, lo distorsiona, lo distorsiona de tal manera, que el espacio-tiempo, se empieza a curvar, y esto fue detectado, en este año, en el 2017, o en el 2016, creo que en el 2017, fue detectado por Chipol, la persona que ayudó, a la formulación del interés, era él, y su grupo, eran más de dos mil personas, a cargo de algo, y ellos detectaron esa, cómo de verdad, el espacio-tiempo, llegaba a deformarse, y otra tal vez, más conocida, esta es otra de los mismos, y otra tal vez más conocida, es este, los agujeros negros, que llegó a fotografiar, creo que en el 2018, se llegó a fotografiar, por primera, en un agujero negro, es una imagen, pues idealizada, el horizonte de sus cerros, y cómo cambia, cuál es el campo gravitacional, tan bravo, que hay alrededor, de un agujero negro, sin embargo, y bueno, ya entrando, en la pregunta, que tal vez, hayan hecho, desde el principio, y cómo entra todo esto, en la función cerebral, es decir, cómo todo esto que hemos visto, de geometría, de espacio-tiempo, física, cómo entra esto, en la función cerebral, pues bueno, la respuesta la vieron, en los ochentas, Rodolfo Ginás, y András Pérez, Rodolfo Ginás, obviamente, hubieran conocido, los trabajos, en redes neuronales, los trabajos de miembros cerebrales, los trabajos de la conciencia, llegaron incluso, después de los múltiples trabajos, que se hicieron con respecto, a la realidad, incluso a esto, a formular, con András Pérez, Rodolfo Ginás, una teoría, que se conoce, como la teoría, tensorial de redes, lo que ellos dicen, es lo siguiente, bueno, primero, los artículos, son dos artículos, son varios artículos, creo que son cuatro, los que ellos publican, en la década de los ochentas, pero son dos importantes, uno de ellos, es el espacio-tiempo, o la representación, del espacio-tiempo, en el cerebro, y el cerebro, como un tensor, métrico, predictivo, el espacio-tiempo, o sea, como el cerebro, puede ser, tiene una llegada, y luego, una salida, una encla sensorial, y una salida, en la torre, y cómo se representa, ese espacio-tiempo, en el cerebro, y otro, ya mucho más duro, tres años después, que justamente, se relaciona, con la teoría, tensorial de redes, y la, meta-organización, es un principio, que ellos dan, que es meta-organización, de las, de la geometría funcional, en el sistema, de la vista central, es decir, que ellos entienden, desde un caso concreto, como el cerebelo, y llegan luego, de tres años, a una meta-organización, y una geometría funcional, del cerebro, entonces, bueno, el ejemplo, que ellos utilizan, y es un ejemplo, tal vez, que refleja muy bien, lo que es la función, se debe de velar, y creo que la función cerebral, en concreto, por ejemplo, la caza, cuando un animal, va a cazar a otro, pues no solo, tiene una entrada, sencillo, también, tiene una salida motora, es decir, él ve la presa, y trata de moverse, de cierta manera, que no sea detectado, tiene sus ojos, puestos en la presa, en su, en todo lo que lo rodea, pero, siempre se está moviendo, en cuanto a eso, hasta que llega el momento, que se da cuenta, tal vez, que la gacela escapa, y ahí mismo, empieza su salida motora, y empieza a correr, y empieza a ir buscando su casa, entonces, ellos lo que definen, así a grandes rasgos, primero, es como, bueno, el cerebelo, puede funcionar, o funciona, como una estación, en la cual hay una entrada sensitiva, y hay una salida motora, si bien las funciones cerebelares, pueden ser otros, y esa, es esa unión, de la, de la organización, sensomotora, ellos buscan, un ejemplo primero, pequeño, es decir, hay una entrada sensitiva, hacia el cerebelo, y hay una entrada motora, tal cual, como pasa en la casa, de acuerdo a lo que yo siento, pues yo voy a actuar, de esa manera, y sin embargo, ellos dicen, bueno, esta es la función, cerebelar, ¿qué buscan ellos? ellos buscan, una geometrización, tal cual, como lo hizo Einstein, con, con el espacio, con el universo, de geometrizar, de llevar la geometría, a ese punto, y la llevó con los tensores, eso es lo que dicen, bueno, vean, también nosotros, buscamos, y es lo que propone, una teoría, evidentemente, llegar a geometrizar, la función cerebral, también vamos a hacer uso, de los tensores, pero ¿qué pasa? que hasta el día de hoy, la función cerebral, se ha visto últimamente, relacionada con la, mecánica metoniana, es decir, se sigue viendo, y se sigue considerando, la función cerebral, como una función, casi de fotogramas, es decir, casi como que uno, ve una imagen, en cierto momento, y casi como que uno, la ve separada, pero para uno, es un continuo, ¿cierto? sin embargo, ellos dicen, no, evidentemente, ya sabemos, que hay una entidad, denominada, una entidad de cuatro dimensiones, denominada espacio-tiempo, y lo que vamos a buscar, es llevar, esos tensores métricos, y esa, esa caracterización, de un tensor métrico, llevarla al punto, de que la entrada sensitiva, pase por un tensor métrico, o sea, considerado dentro del cerebro, como un tensor métrico, para luego llevar a una salida motora, en ese caso, el tensor métrico, tal y como ocurre acá, con el cerebro, una estación, en la que hay algo sensitivo, que entra y sale algún motor, pero de que manera lo hace, y eso es lo duro, y tal vez, parte de la teoría, es sumamente teórico, y es esto, que siguen considerando, un tensor métrico, en un espacio-tiempo, externo, y esa entrada, sensorial, pasa por ese tensor métrico, para luego ser una salida motora, y luego van un poco más allá, y dicen, bueno, la calle, tiene su geometría, no podemos decir, que geometría es, se dice que es una geometría oclidiana, pero son diferentes geometrías, incluso estamos sometidos, a un espacio en cuatro dimensiones, un espacio-tiempo, y en el cerebro, tampoco sabemos que geometría hay, ¿por qué? porque puede ser un hiperespacio, pueden ser más dimensiones, puede ser una estructura, que nosotros no conocemos, y son las redes neuronales, de la manera en la que se configuran, puede dar lugar a un hiperespacio, o a una geometría distinta, sin embargo, entre estas dos, pues lo que es la geometría externa, pasando por los tensores, es una geometría interna, hay algo importante, y es que son lo mismo, esas geometrías, vienen siendo lo mismo, son descritas por tensores, ¿por qué ocurre con los tensores? no dependen de las coordenadas, entonces, si se pueden describir por los tensores, son lo mismo, y dan lugar a algo, y se conoce en topología, como homeomorfismos, y se van de un lado a otro, como isomorfismos, entonces, piense, por ejemplo, que yo veo un vaso, ¿cierto? yo veo un vaso, y yo sé que es un vaso, pero yo lo represento, se representa dentro del cerebro, como otro tipo de geometría, pero son el mismo tipo de geometría, bueno, ya estas son imágenes propias, de la función cerebral, ¿cierto? de la, de la formulación teórica de ellos, de los tensores métricos, hay una entrada, una entrada, ellos la denominan covariante, pero una entrada sensorial, a través de distintos procesos propios del tensor, viene a convertirse en una salida, en una ejecución contra variante, porque es covariante contra variante, si tiene más que ver con, con la teoría tensorial en sí, pero es, creo que el punto clave es este, ¿cierto? como de dos geometrías, que parecen completamente distintas, una que es la geometría extrema, y otra la geometría interna, las dos vienen siendo la misma, por decir descritas, por lo que se conoce como un homeomorfismo, ya luego son otras representaciones, una representación gráfica, o sea, se representan lo mismo, pero en, tal vez en diferentes niveles de extracción, este es un, el, como la aproximación convencional, con gráficas, esta es, por modelos a computador, este es simbólico, pero acá ya empiezan, con los tensores, como es en otra covariante sensorial, pasa por un tensor, para hacer una salida contravariante, siendo los dos invariantes, no dependen de la, de las coordenadas, bueno, al final esta es dada, sigue siendo algo de lo mismo, que la entrada y la salida, y como participan los tensores, a nivel de septiembre, y bueno, al final, queda que, es algo importante, y es que, no dejan de ser teorías, es decir, llegar a la verdad, puede ser algo, algo muy complejo, puede ser algo de verdad, muy complejo, pero, pero lo importante es eso, es teorizar, y es lo que tal vez, trataron de hacer Rodolfo, de Rodolfo Gimás y Kevnis, de tratar de teorizar, lo que era, algo tan abstracto, como es la, biometría cerebral, y, como va a ser parte, de la relatividad, general, y como adaptar, la relatividad general, a lo que, a lo que podía ser entonces, la, esa parte, esa geometría, de mi cerebro, esa función cerebral, y bueno, eso es todo, de verdad, muchas gracias, espero les, les haya gustado, así, Gracias por ver el video.